¡Hola, locos bajitos! Hoy les traigo el cuento Un beso antes de dormir. Ilustraciones de Alicia Padrón, Editorial SM. El bebé koala duerme en el eucalipto y, antes de dormir, siempre da un beso a su mamá. Los lechones duermen en la pocilga y, antes de dormir, siempre dan un beso a su mamá. El polluelo duerme en el nido y, antes de dormir, siempre da un beso a su mamá. Los conejitos duermen en el prado y, antes de dormir, siempre dan un beso a su mamá. La jirafita duerme en la sabana y, antes de dormir, siempre dan un beso a su mamá. El pececito duerme en el fondo del mar y, antes de dormir, siempre dan un beso a su mamá. El bebé canguro duerme en la bolsa de su madre y, antes de dormir, siempre dan un beso a su mamá. El bebé oso polar duerme en el hielo y, antes de dormir, siempre dan un beso a su mamá. El bebé duerme en su cuna y, antes de dormir, siempre dan un beso a su mamá. Siempre recuerda darle un beso a su mamá y, coloril colorado, este cuento se ha acabado.